Hola, ¿cómo les va? Aquí estaba a punto de servirme un matecito. ¿Están bien? Ahí está. Tengo aquí el mate que me regaló Beatriz, este mate que es mágico. Cuando quiere pierde, cuando no se mejora, pero solito, nadie arregla nada. Es fantástico. Gracias Beatriz. Salud. Bueno, muy buenas tardes. Hoy ya saben que los días de ficción yo estoy así, uuuh, anchísima, ¿no? Me encanta, me encanta compartir con ustedes estos días de ficción, donde, bueno, he conocido tantos autores maravillosos como el de hoy, que se llama Mario Borovic, un muchacho joven con un talento extraordinario. Los actores increíbles, bueno, los técnicos, los directores, iluminadores, vestuaristas, todo el mundo corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. No hay cosa que me guste más. Es maravilloso. Así que, bueno, yo muy orgullosa de compartir con ustedes nuestras historias. Y hoy voy a compartirlas con ustedes, pero trabajo yo. Sí. Así que, bueno, vamos a compartir una historia donde hago mil y una cosa, por ahí se llama Un amor de suegra. Esta suegra, no es que sea mala, pero es más metida, como generalmente parece que los suegros somos así, sobre todo las suegras, ¿no? Tenemos muy mala fama, muy mala fama. Y no es así. Pero, bueno, por algo será, dicen, ¿no? No, no, no. Este de por algo será es un invento. Pero, bueno, está escrita, pero maravillosamente bien. Y con un elenco, y sobre todo quiero nombrar a Miguel Ángel Rodríguez. Un compañero, pero extraordinario, único, de verdad. Yo no trabajé con él en teatro, pero ya le dije, me encantaría hacerlo algún día. Es un actor sensible, divertido, compañero, solidario. Agradecida de haber trabajado con él. Y bueno, y esto lo dirige Grendel. Grendel, lo hiciste muy bien, este director que yo quiero tanto. Muy talentoso. Bueno, vamos a verla y a disfrutarla, este amor de suegra. Van a ver las cosas que hace esta suegra. Muy divertidas. Vamos por aquí. ¿Me acompañan? ¿Sí? Y ahí entramos, aquí, 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 aquí. En la ficción. Uy, este mundo fantástico de la imaginación. Ay, qué lindo que nos cuenten historias, ¿no? Ahí está la galera que van a salir, uh, montones de cosas. Palomas. Sí, gigantes, hombres increíblemente grandotes, de todo lo que ustedes quieran imaginarse. Pero entramos en esta historia, sí, a disfrutarla ya. Ah, no sé, no sé cómo. Qué no sé, qué no sé. Es así como yo te digo, Carlito. Cada mujer es un mundo. Sí, y vos tenés espíritu de astronauta. Sí, sí, sí. Qué mejor de conocer una mina distinta todas las semanas, ¿eh? Hay algo mejor ahora que lo pienso, conocer dos. Che, siempre charlando ustedes dos, ¿por qué no se pueden escribir que el diario sale todos los días? Sí, un poco de relax. Relax. Ah, vos le llamás relax a las historias de Levante de este. A ver, ¿de qué te disfrazaste esta semana? ¿Bombero, stripper? ¿Sabés cómo se llama eso, Rolo? Envidio. Sí, porque vos te gustaría estar en mi lugar, tener mi Levante, ¿eh? ¿Cuánto hace que envidaste? Un montón. Sin embargo, no saliste con nadie. Tenés que salir conmigo. Papá, yo te voy a invitar, te voy a presentar una mina, vas a ver. Olvidaste. Escucha, ¿sabés cuándo se te van a pasar las ganas a vos de hacerte el galán? Cuando se enamore de verdad. Cosa que no va a pasar nunca, jamás va a pasar, nunca. ¿Se imaginan a mí enganchado definitivamente con una mina? No, querido. Tenés que escuchar esa frase como, gordo, hay que arreglar la barropa. Gordo, hay que arreglar la barropa. Gordo, ¿qué querés de comer? Hay una frase, igual que la peor de todas, cuando te dicen... Querido, ¿a que no sabés quién viene a vivir a casa? Para, para, para. Mamá, bien. Para, 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 para. De que no me enteré. Contale, contale. No, no, no me digas. No, 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 sí, Rolo, sí. Mi suegro se vino a vivir con nosotros al menos un tiempo, ¿no? Pero, oye, me lo viví en Mendoza. Sí, lo que pasa es que hace unos meses se separó de una pareja o de un novio que tenía. Y, bueno, se siente muy sola, extraña, viste, lejos de la familia, se aburre, pobre, ¿no? ¿Qué pobre? ¿Pobre vos que la vas a tener que aguantar ahora? Bueno, 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 bueno. Tampoco para tanto. Es una mina activa, es una mina inteligente. Y, aparte, cuando fui a Mendoza a visitarla, todas las veces le fuimos, nos trató muy bien. Muy bien. Che, para. No, de local, querido, por eso. Y vos ibas de vacaciones. ¿Esta es la vacación? ¿Jubilada? Sí, 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 era directora de un secundario y, como se llama, hay profesor de literatura. Sí, profesor de literatura. Y ahora que sabes lo que va a hacer, va a dirigir tu vida. Preparate, Carlito. Leope. Ah, lo que pasa es que estos dos no la conocen, no tu mamá, ¿viste? Ay, espero que resulte. ¿Qué, te arrepentís de haber dicho que venga? Y no podíamos dejarla sola. Ah, para eso está la familia, ¿no? La que no sé si está arrepentida es ella. ¿Por qué? Y porque me llamó la otra noche de Mendoza. Me dijo que nosotros estábamos bien sin ella. que no quería llenarnos con sus problemas, con su historia, con su soledad. Hasta por un momento me sentí culpable de nuestra felicidad. ¿Y qué le dijiste? No, le tuve que insistir. Le dije que vos estabas de acuerdo, que podía venir a ayudarnos mucho con la casa, con el orden, con Fede. ¿Y Fede dónde se metió? ¿Que no piensa venir a cenar? ¡Fede! 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 ¡Ey! ¡Ey, te estoy llamando! ¡Fede! ¡Ey, querido! ¡Ey! ¿No escuchás que te estoy llamando? No. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ponés un poquito de orden acá? Si seguís así, vos tenés que entrar con pico y pala. Bueno, no exageres. Ah, bueno, bueno, está bien. Pero ya que te tomaste el año sabático, podés hacer un poquito de orden, por lo menos, ¿no? Si este es mi orden, yo me entiendo. Ah, perfecto. ¿Y esto? ¿Esto qué hacemos con esto? ¿Me querés decir? ¿Por qué no acomodás un poquito antes de que venga la abuela? Te quedan una semanita todavía. ¿Pero qué le importa a la abuela si tengo el cuarto ordenado? Ella me banca, yo soy su único nieto. Ah, perfecto, te banca. Ella te banca en todo, muy bien. Vas a tener que bancar a ella que se separó y que está un poquito depre, ¿está? ¿Pizza? ¿Qué pizza? Preparé los fideos esos que me salen riquísimos. ¿Vos esperabas a alguien? No. ¡Hola, familia! Hola, hola. Ay, que me miran así. ¿No se alegran de verme? Sí, mamá, solo que... Sí, sí, llegué antes. Llegué en mal momento. No, no, mamá, pero no ibas a venir. Sí, 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 la semana que viene, pero no me aguanté. No me aguanté, mi vida, no me sentía muy sola, ¿sabés? Y no sin Leonardo, abría los placares, no estaba la ropa de Leonardo. La verdad, muy triste, muy triste. Nena, que no te pase, porque una separación es siempre muy traumática, la verdad. Por ahora no están en nuestros planes, mamá. Perdón, ¿cómo por ahora? Pero sí, Carlos, en la vida de pronto suceden cosas que, sin darte cuenta, cambia todo. Es así. Fíjate, yo estaba con Leonardo muy, muy bien, pero muy bien, y de golpe cambiaron las cosas. La verdad que... No, discúlpenme, nada de tristeza, no vine aquí a traer tristeza. Ya está, ya está, todo está muy, muy bien. Hola, muy hermoso, mi nietito. Carlos, hola, 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 mi vida, hola. Ay, me siento tan, no sé, que, que, siento algo como... Ah, si se huele a familia. No, sí, sí, y a la salsa de mis fideos seguramente, ¿no? Oye, vos, justito, justito. O sea, a humedad, hay alguna filtración por aquí, seguro. Yo, bueno, sí. Bueno. Está todo igual. No sé, siento como si te hubiera, hubiera estado ayer acá. Ah, y eso que la última vez que viniste fue hace cuatro años. No, debe ser porque se siente como en su propia casa. No, es que está todo igual, chicos, no cambiaron nada. Lo que es, esa lámpara horrorosa sigue estando en ese mismo lugar. Por favor. Carlos. Ah. Carlos, por favor, miráte por traer. Ah, no, 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 no. Fíjate vos lo que sea. Claro, no, cuidado con esto, 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 como usted dice, es el único trofeo que gané en toda mi vida por jugar al fútbol. Fíjese, campeones de la gremial del diario año 2007. Y fíjese usted, aquí paso, mire, 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 mire. Bueno, también no tenés que vivir aferrado al pasado, Carlos, Carlos, ¿sí? Hay que renovar, hay que pintar un poco, nena. Esto ya no se usa más, nena. Sí, sí, es verdad, es verdad, hay que renovar un poquito. Es algo pendiente, ¿no? Sí, es algo que es, algo que siempre fue tu frase, tu frase. Mucho decir y poco hacer. Hay que, hay que, hay que. Sí, yo lo digo siempre. ¿Qué pasa ahí con Plot? Yo trabajo todo el día, ¿eh? ¿Y que yo no? Yo voy corriendo de colegio en colegio para ganar más horas. Ah, perdón, ¿qué me estás echando en cara que yo gano poco? No, yo no dije eso. Eh, no se van a poner a discutir ahora. Por favor, por favor, no se peleen. Yo no sé, se peleen. Yo dije algo así al pasar, nada más. Yo lo último que quiero es que ustedes se peleen, por favor. No, tenés razón, mamá, tenés razón. Sí, yo pienso que si cambiáramos los muebles de lugar o decoráramos un poco, estaría mejor. Pero no tenemos tiempo. Ah, no te peleen, aquí estoy yo. ¿Para qué vine? ¿Eh? A ayudar. ¿Eh? Ay, sí, hermosura. Ay, qué nietito más precioso. Tenés que cortarte el pelo, ¿eh? Mirálo, cómo podés tener esta remera con esto tan horroroso. ¿Eh? ¿Qué chica se te va a acercar a vos con todo esto? Aú, chicas no me faltan. ¿Y esto? Es mi onda. Ah, vas a saber qué chicas se te acercan con esta onda vos, ¿eh? A ver, a ver, ¿por qué no se sienta con madre? Preparé unos fideos riquísimos con una salsa muy especial. Tenemos que festejar esta sorpresa, ¿o no? ¿Eh? No te ofendas, Carlos, pero lo que pasa es que en el avión me dieron unos sanguchitos riquísimos, rarísimos, pero eran muy ricos. Y estoy así. Mamá, sentate a la mesa con nosotros, ¿eh? Hagan de cuenta que yo no llegué, no quiero ser invasora. Tranquilos. Bueno, duermo con el nene. No, no, no hace falta. ¿Hay un cuarto para vos? Sí, sí, sí. Venga, yo lo acompaño. Ah, qué lindo. Bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, espero que se sienta cómoda. Ahí, ahí, por favor. Acomódese, acomódese. Ah, ahí está. Muy bien. Un poquito blando. Sí, ya me voy a acostumbrar. Sí, sí. Bueno, pasa que, ¿viste que te deja? Pero bien. No hay que cuidarse, sí. No se preocupen, no compren otro colchón. Por favor, no se pongan en gasto por mí. Ah, no, no, no. Es nuevo, ¿sabes? No sé, sí, lo acabamos de comprar. Ya ve que no siempre digo, hay que, hay que. Ay, Carlos, pero no seas tan rencoroso. Perdón, yo lo que pasa que, no sé, a veces me siento mal por lo que generé recién esa discusión. No, no pasó nada, está todo bien. No, no, está todo bien, no está todo bien, yo sé, no sé, yo sé. No pidas disculpas, tú trates de aparentar algo que no... No, perdón, ¿aparentar qué? No, no estoy seguro. No, aparentar que todo está bien, que estás contento de que yo haya venido y todo eso. Ustedes están muy bien los tres, no sé, están en armonía. Yo sé que a veces vengo y soy un poquito pesada, yo lo sé, lo sé. Pero lo hago, no sé, es todo con amor, no sé, con afecto, con el corazón. Yo lo único que quiero, Carlos, es que la gente que yo amo esté bien. Bueno, no, no se preocupen, no se preocupen, ahora que todo va a estar muy bien. Ay, sí, ay, ay, ay. Sos el mejor yerno que una puede tener. Ay, gracias. Bueno, ahora sí, sí, bueno, si pueden comprar otro colchón, yo se los agradecería. Sí se puede. No, 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 no. ¿Vos tampoco podés dormir? ¿Habremos hecho bien en decirle que venga? Mire que yo la conozco muy bien a mi vieja, pero la verdad que hoy, no sé. Bueno, usted criticó, ¿no? Un poco acelerada. Todo lo que nos dijo de la humedad, de los muebles, del look de Fede. Deben ser los nervios a la mudanza, ¿no? Y que extraña al novio. Va, no se diga. Igual, quédate tranquila, vas a ver que en unos días va a estar todo bien. Carlos. Si vos decís que va a estar todo bien y que nos vamos a llevar a Bárbaro, ¿por qué no te podés dormir? ¿Los desperté? No, no nos despertaste, no podíamos dormir. Ay, perdón, perdón, perdón. No, 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 no quise molestarlos. Bueno, puse la música bajita, así, para motivarme. ¿Qué? ¿Motivarse? ¿Para qué motivarse? Para darles una sorpresa, pero me la arruinaron. Ay, mamá, ya bastante sorpresa tuvimos con que viniste una semana antes. Ah, bueno, bueno. Parece que te molestara. Perdón, ¿qué sorpresa, Nora? ¿Var? ¿Qué sorpresa? Bueno, pero no sé, no podía dormir y entonces, bueno, dije, me voy a quedar así, así, mirando al techo. Digo, no, no, voy, me levanto y así. Les doy una sorpresa a los chicos, sí, y arreglo un poquito la casa y saca todas estas cosas, la verdad, muy feas que hay. Bueno, y dije, las saco todas, todas y pongo cuadritos míos que traje. ¿Qué les parece? ¿Qué hace este sofá acá? ¿Qué hace? No, perdón, Carlos, pero vos me dijiste que querías cambiar los muebles de lugar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi trofeo? ¿Dónde está mi trofeo de fútbol? ¿Dónde está? Tranquilo, tranquilo, está acá, está aquí. Bueno, lo guardé, ¿viste? Lo guardé. No lo tiré, esa cosa, ya que te importa tanto, tanto, así, cuando tengas nieto a los dos, un día le mostrás y le decís a tus nietos que alguna vez en tu vida pateaste una pelota. Ay, perdón, ¿qué le festejás vos? ¿Qué le festejás? Yo se lo festejo, pero tiene razón, no quedaba tan bien eso. Bueno, a mí me gustaba como quedaba. Pero también lo viste, que me duerme. Pero es que no entiendo, tu mamá me saca algo que es muy importante para mí y vos le das la razón a ella. Perdón, 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 pero parezco la enemiga número uno, porque ayudarlos, discúlpenme. No, mamá, no soy la enemiga número uno, mamá, por favor, no, pero son las tres de la mañana, está bien que quieres ayudar con la casa, pero... Pero, 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 está bien, está bien, está bien. Si no les gusta todo lo que yo hice, está todo bien. No les gusta mi buen gusto, está bien. Si yo no tengo nada que ver aquí, yo soy una visita, no tengo nada que ver con la casa, por supuesto, así que... No sos una visita, mamá, por favor, sos de la familia, esta es tu casa. Y esto va a volver a su lugar, ¿sí? Y mi foto del equipo también. ¿Está? Sí, está bien, bueno. Si esta es mi casa, ¿no? Y yo puedo opinar ese trofeo espantoso, disculpame, pero me hace mal a la vista, y todas esas cosas horribles van a parar a la baulera. ¿Qué hora es? Las ocho y media, remolón. No, no, apagame la luz, por favor, la luz. La luz está apagada, ¿es de día? Sí, pero mi día empieza a las doce, abuela. ¿Pero cómo es las doce? Sí, me acoté hace un ratito, estuve en la compu. Ah, estuviste en la compu y tú sabes hasta qué hora estuviste chateando ahí. Ah, sí, subiendo fotitos, videítos. ¿Y vos cómo sabés? Ay, porque a veces lo hago. No, no soy muy ducha, pero lo hago bastante seguido, sí. Y eso que no me quisiste aceptar como amiga en el Facebook, vos, que deberías hacerlo. Esas amigas mías tienen a sus nietitos ahí de amigos en el Facebook, y bueno, y se mandan cartitas, se felicitan para los cumpleaños. Está bien, Agüe, yo te voy a aceptar, pero dejame dormir. ¿Y a qué hora entrás en la facultad, vos? ¿Se puede saber? No, este cuatrimestre no me anoté, porque tenía colgados unos finales del anterior y... Ah, tampoco sé dónde está la libreta. Ay, ¿cómo vas a saber? Mirá todo esto lo que es, debe estar aquí, este desastre seguro. Yo voy a ordenar, abuela, pero dejame dormir. Bueno, está bien, está bien, está bien, dejame dormir, está bien. Bueno, no sé para quién hice el desayuno yo. Está bien, si no te gusta, me voy. Sí, muy bien, tanto que preparé cosas ricas, cosas ricas y... Abuela. Mirá, tenés que probar este dulce que traje de Mendoza, que es riquísimo, ¿no sabés? Y aquí te traje el tecito bien calentito, ¿eh? Ay, ese pelo largo que tenés, tenés que cortarte. Mirá lo que son, mirá. Si después tenés ganas de desayunar bien, te pones ropa deportiva y nos vamos a trotar. ¿Eh? Trotar. No. Ay, que te da vergüenza salir a correr con tu abuela por la calle a vos, ¿eh? Ay, a mí me encanta a ti trotar, correr con la naturaleza. Me encanta la naturaleza. Sí, es maravillosa, el aire libre. Bueno, aquí no es como Mendoza, pero tiene unos parques, Buenos Aires, maravilloso. Bueno, está bien, está bien, ya sé que te vas a quedar ahí, ahí durmiendo, ¿sí? Estos jóvenes de hoy, Dios mío, todo el día en la computadora, todo el día, ahí, sin mover un músculo. Mira, cuando sean viejos van a estar así, encorvados, ¿sí? Bueno, busca la libreta y los apuntes, ¿eh? Porque la abuela te va a ayudar a estudiar, ¿eh? Bueno, si querés. Y si no querés, también. Buen día, buen día. Bueno, no me digan, a usted la mamá de Marisa. Quinto B. Ay, ¿cómo se dio cuenta? Sí, somos dos gotas de agua, sí. Yo más joven, por supuesto. Joven y deportiva. Ay, sí, me encanta, me encanta trotar la vida al aire libre, la naturaleza. Que tantos años, encerrada en un aula, dando clases, dirigiendo escuelas. Entonces, bienvenida al edificio, señora. Nora, dígame. Norita, ya que no yo tan joven, ¿no? Entonces, discúlpeme, me presento. Jorge, para servirle. Norita. Bueno, mucho gusto, encantado. Discúlpeme, hay humedad en el edificio. ¿Sabes qué pasa? Que en el departamento de mi hija, uno entra y hay una cosa muy desagradable. Es la humedad, seguro. Y ¿sabes qué pasa? Que mi yerno trabaja todo el día, mi hija está bien todo el día. Y bueno, no tienen tiempo para ocuparse de la casa. Por eso vine yo, para ayudar a los buenos y a decorar. Estoy decorando la casa un poquito para que quede. Sí, sí, y mi nieto, bueno, mi nieto, ¿sabes lo que pasa todo el día tirando? No sabe cómo tiene esa habitación. Es un desastre, un desorden, todos patas para arriba. Pero es un buen muchacho. Yo para mí siempre lo veo y me parece un gran muchacho. Ay, sí, es lo mejor. Sí, es lo mejor. Ay, discúlpeme, yo no tendría que estar ventilando intimidades de la familia, la verdad. No, no, no se preocupe. Mire, de mi boca no sale nada. Con confianza, como si fuéramos amigos. Ay, sí, me encanta tener amigos. Yo no detesto la soledad. Imagínense, yo estoy sola porque mi yerno trabaja, mi hija trabaja. Bueno, y mi nieto, un adolescente, ya sabe cómo son los adolescentes. Sí, sí, es que la soledad algunas veces es terrible. Ah, ¿divorciado, viudo? No, 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 es soldero. Dios, no se me dio. Bueno, pero no hay que perder las esperanzas, ¿eh? ¿Usted maneja internet? No. Ah, bueno, tendría que aprender. Yo tengo muchos amigos en internet. No me llevo bien con la computación, yo realmente prefiero así, en persona, para mí es mejor. Ah, sí, sí, la verdad que está muy bien. Bueno, lo dejo. Sí, sí, como no. Porque yo cuando empiezo a hablar, no paro con la lengua, acostumbrada a hablar tantos años y años y años, con los alumnos, imagínense. Bueno, lo dejo, gracias por todo. No se olvide. No, lo dejo. Por favor, ocúpense. Adiós. Gracias. Buen día, Jorge. ¡Oh! Ahí va corriendo su suegra. Qué persona agradable, realmente simpaticísima, muy, muy, muy entrador. No le digo que somos amigos, pero casi, me cae muy bien. Ah, sí. Sí, pero ¿por qué dices que no está contento que haya venido su suegra? ¿Qué tal, buen día? Que haya vendido su suegra, porque me dijo que le iba a ayudar con el departamento, redecorar, y también a su hijo, que tiene la habitación pata para arriba. No, pará, pará, perdóname. ¿Mi suegra te dijo eso a vos? No. No, 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 no. No me hagan caso, son cosas mías. Igual, no se preocupe, lo de la humedad. Después hablo con la administración del consorcio. Quédese tranquilo, vaya nomás. Hola, qué tal, buen día. ¿Cómo estás, linda? ¿Qué tal, cómo te va? Hola. ¿Cómo estás, buen día? ¿Qué pasa, qué pasa, Carlito? ¿Qué pasa? ¿No me vas a preguntar qué hago así empilchado hasta ahora, eh? ¿Qué haces así empilchado hasta ahora, Agustín? Sabía que me lo ibas a preguntar. ¿Qué pasa con vos? Me tiré todo el ropero encima. Papá, ¿vieron qué soy? Una cosa de loco. ¿O no, eh? Me gustó. Me miraba al espejo y decía, no puedo ser, está lindo, no puedo ser. Es una cosa. No sabés lo que pasa anoche. Escuchá esto porque está genial, Carlito. Escuchá, escuchá. Yo iba con el auto, ¿sí? Me cruzo con una señora, qué señora, qué señora. 50 años, una mujer, empresaria ella, casada, dos hijos, bien. ¿Ah, que llevaba un cartelito en la frente? No me cargué de Carlito. Me enteré después, charlando con ella. Porque, ¿qué hice? Yo venía con el auto mío, que dicho sea, pasa yo, viste, es una porquería, lo voy a cambiar, pero me da vergüenza. Entonces, me bajé del auto, la encaré caminando, le compuse un personaje, esta vez estuve genial. Le hice un ejecutivo español de una multinacional de... Una especie importante, toda una zanata. La encaró, le digo, con ese tonito. Hola, guapá, ¿cómo estás? Soy Paco Fernández de las Carreras. Les gusta, a ellas les gusta. ¿Sabés cómo entró? Como por un tubo. ¿Qué conseguiste preguntar a vos? Yo te contesto. Una cita para hoy a las 7 de la mañana. ¿Qué tal? ¿7 de la mañana? Claro, chale, la hora de las trampas. ¿Sabés la gente que engaña a su pareja a esa hora? ¿Tenés idea vos? Las mujeres que le hacen el verso al marido diciendo tengo un desayuno de trabajo, querido. No, la verdad, no sé, no tengo idea porque no soy experto en esas cosas, la verdad, no. Sí, disculpame, vos tenés una vida ordenada. Ah, tenía, tenía. ¿Qué pasó? ¿Un amante, Carlito? ¿En serio? No, qué amante, qué amante. Pero desde hace unos días, desde que llegó mi suegra a casa, cambió más cosas de lugar que yo en 10 años, ¿viste? Y a veces, sin querer, se pone a decir algunas cosas que generan discusiones con Marisa y la encontré hablando con el portero, ¿viste? Chismes, cosas. Yo te lo avisé, que iba a ser un caos y ahí lo tenés, dicho y hecho, ¿eh? O sea, a lo mejor es algo pasajero, extraña al ex. Yo, por las dudas, por un tiempo, voy a tratar de evitarla todo lo que pueda, ¿viste? Error, Charlie, error. No, tenés que hacer todo lo contrario. Involucrate mucho, ¿sí? Tratá de acercarte mucho a esa. Conocela, te lo digo por experiencia, por las madres de mis novias. Cuanto más conozcas a tu suegra, mejor. Porque así va a ser tu mujer dentro de unos años. Ay, hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, cansadita. Mira, compré unas florositas. Sí, compré adornitos también. Y espero que no te moleste, ¿no? Que quieras poner la casa más linda, más que preciosa. Ay, no, mamá. Hace lo que quieras. Ay, lo decís con una resignación. ¿Qué? Bueno, diga lo que diga, lo haces igual. Está bien. Te molesta que yo quiera ayudar. Eso pasa, sí. Te molesta. Yo lo acepto, está bien. No te gusta. Te molesta que haya venido. Te molesta que yo haga las cosas aquí en la calle. Ay, no, mamá. Lo que pasa es que vos tenés tu estilo. Nosotros tenemos nuestro estilo. Lo importante es acomodarnos, ¿eh? Para una mejor convivencia. Lo admitís, lo admitís. No querés que yo ayude. Está muy bien. Ay, mamá, por favor. Por favor, lo que te pido es que no discutamos. Por favor, que no doy más. Estuve seis horas seguidas dando clases y encima me falta corregir todos estos exámenes. Ay, bueno. Te voy a traer un tecito, ¿eh? Ponerlos a corregir. Yo me siento al lado tú y yo te ayudo. No, mami, no. Lo hago cuando esté más relajada. ¿Vos qué estás haciendo? Ay, estoy haciendo unas cositas para Fer. Fotitos cuando él era chiquito. Ay, le va a encantar. Es una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Hola. Hola, hola. Hola, hijo. Besitos a la abuela. Hola. Pero. Por fin salió de la cueva. Sí, por un ratito. Se ve que fue algo de un amigo. Por un rato, seguro. Hija, ya que tu marido no hace nada, vos tendrías que ocuparte de este chico. De verdad, tenés que ponerle límites. No puede ser que esa habitación esté en el estado en que está. No puede ser que no encuentre la libreta de la facultad. Mamá, por favor, ese es su problema. No tenés que ser tan permisiva. Mamá, no me digas cómo tengo que criar a mi hijo. Yo no te digo eso. No creo cómo lo tenés que criar. Yo no sé, es una opinión. No sé, es nada más. Por favor, bueno, te molesta. Todo te molesta. Está bien. No, no. Abuela. ¿Cómo gritas ese chico? ¿Qué le pasó? Decime que no fuiste vos. Ay, bueno, pero no podías seguir viviendo en este chiquero, amor. Pero yo no te pedí, ¿qué? Bueno, ya sé que no me pediste. Yo lo hice de corazón, amor mío. ¿Qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Y yo quiero ayudarte? ¿Está mal? Son mis cosas, abuela. Yo tenía todo ordenado. Sabía dónde estaba todo. Ahora me lo desordenaste y no encuentro nada. Excusas, excusas, excusas. ¿No dijiste que no encontrabas tu libreta universitaria? ¿Eh? ¿A que no sabés dónde estaba? ¿Se lo buscaste vos? Sí, estaba en el escritorio. Aquí está, mirá. Junto con tus calzoncillos estaba. ¿Me revolviste mis calzoncillos? No, yo no revolví nada. Yo ordené, ordené. No voy a poner los calzoncillos en el cajón de las remeras, ¿no? Mamá. Bueno, arreglate con tu abuela. Buscáis, que tenés montones de papeles. Seguro están los apuntes, ¿eh? Buscá los apuntes, que después la abuela te va a ayudar a estudiar. Mamá, necesito que me acompañes. Sí, sí, sí. Que tengo que buscar. Búscalo ya, ¿eh? Nada de vos. Va, va, va. Después venís. Actividad. ¿Esa era la sorpresa que le querías dar? No, no, esa era... No, es divina. Le va a encantar. Va a estar orgulloso de que la abuela sea un genio en internet. Abuela, ¿qué pasa? No podés hacer el momento. Mirá, mamá, pone fotos mía de cuando era bebida en internet. Y encima escribe, para mi nietito precioso de su abu que lo ama. Bueno, no te rías. Pero de una manera cariñosa. Sí, abuela, cariñosa, pero esto lo de mis amigos, ¿se van a reír de mí? No, no se van a reír de vos. Si se ríen de vos, no son tus amigos, Fede. Ya está. Está bien, no hago nada. No hago nada, no hago nada, no hago nada. Está bien, ya no hago nada, está bien. Te ayudo porque ayudo. Soy cariñosa porque soy cariñosa. No tengo que hacer nada yo. Es así. Mirá, abuela, hacé lo que quieras, pero por favor no pongas nada más en mi muro y no toques mis cosas. Bueno, yo me voy a bañar. No voy a hacer nada yo, nada. ¿Qué soy? Nadie yo. Nadie soy. ¿Hablaste con Fede? ¿Te contó lo que pasó? Sí, sí, bueno, lo del cuarto está bien, ¿no? Me parece, yo le apoyo con eso, si esperábamos que lo ordenara. Ahora lo de que le publique fotos de bebé en internet, Dios mío. Bueno, que sean brome, ¿no? Eso le pasa por aceptarla como amiga en el Facebook. A mí nunca me aceptó. Ah, bueno, por lo menos se lo tomás con humor. ¿Vos sabés a quién se acorda, a tu mamá? A la película Tiburón, ¿sabés por qué? Ella siempre está ahí, ¿viste? Así, tu, 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 tum, tu, tum, tu, tum, esperando el momento justo para atacar. Y cuando menos te lo esperás, ¡fa! Te cambió algo de lugar, te dio vuelta a la casa, te metió el trofeo y la foto del único campeonato de fútbol que ganaste en una caja, o se pone a hablar con el portero las cosas que pasan en este departamento. ¿Dónde está mi café? ¿Dónde está el café? No, no hay más. Eh, ¿cómo que no hay más si yo compré? Compré un montón, compré el bueno, del caro, compré el café premium. ¿Dónde está? A mí me gusta tomar café, ¿no? Tiró mi café. Decime dónde está el café. Lo tiró, lo tiró. ¿Lo tiró? ¿Qué? ¿Tu mamá tiró mi café premium? No me mires con esa cara, lo hizo para cuidarte, porque tomás mucho café, porque te hace mal y porque dijo que es mejor que tomes tecito de hierba. Ah, pero mirá qué casualidad mía. El tecito de hierba no me gusta, me gusta el café premium. ¿Dónde está mi café premium? No, buscaron la basura junto con los vidos con salsa que había en el freezer y los picantes que estaban a punto de vencer. ¿Querés más? Tiró toda la lata de conserva. A partir de ahora, vida sana. Quiere cocinar ella y sin sal. ¿Qué? ¿Cómo vida sana? Yo acá no me voy a enfermar de colesterol, pero me voy a enfermar del cerebro. ¡Sin sal! ¿Quiere? No grites, no quiero más discusiones, no quiero más ningún tipo de problema. Ya tengo demasiado confé, yo voy a corregir estos exámenes. Te pido que si haces un tecito de hierba, me hagas uno a mí. No, a ver si me entendés. Ni un árbol de tiro del tamaño de este departamento me va a calmar. Yo quiero mi café premium, quiero mis conservas, quiero mi sal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 esto no se lo puedo aceptar. Yo no sé por qué te tenés que poner así, hija, por favor. No podés corregir por mí los exámenes. Bueno, yo soy profesora de literatura también, igual que vos, y de las de antes. Ese no es el punto. Bueno, está bien, el punto es que yo no sirvo para nada, está bien, está bien, está bien. El punto es que es mi trabajo. Bueno, bueno, está bien, es tu trabajo. Sí, 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 está bien, no, no, no voy a hacer nada, está bien, está bien. Bueno, yo me dijiste que estabas exhausta, que no sé, que estabas muy cansada. Yo tenía un ratito libre y dije, la voy a ayudar, está bien, no me voy a meter más, está bien. Yo sé que no, no sirvo, está bien, está bien. No. ¿Le pusiste un uno a Gariboti? Bueno, hija, era un examen realmente espantoso. Pero Gariboti siempre estudia, mamá hace fuerza y trabaja ayudando a su mamá que cocina. Bueno, hija, vos no tenés que ser tan condescendiente con tus alumnos, perdóname que te lo diga. Ya sé que mi opinión no vale, yo ya lo sé. Sí que vale, mamá, por favor, pero vos misma lo dijiste. Son mis alumnos, es mi responsabilidad, es mi trabajo. Y es tu casa. Y ya sé que yo me tengo que quedar así, cruzada de brazos, sin hacer nada, me quedo. Ay, mamá, basta, basta, por favor, no te victimices más, por favor. Ay, yo te lo pido de todo corazón, por favor, estemos bien, convivamos en paz. Está bien, está bien, estemos bien, estemos bien, pero todo bien. Pero no te metas más en mi trabajo, ¿eh? Un uno a Gariboti. Un examen espantoso. ¡Muy bien, Carlos, muy bien! ¡Está listo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Carlos, Carlos, en nombre del diario queremos felicitarte por tu premio periodista del año que enaltece este periódico. ¿Qué, yo? Pero claro, por la nota que escribiste. Qué lindo vivir con mi suegra. Hola, suegra, chau, café, premio. Mi suegra cuida mi salud. Decorando el hogar con mi suegra. No, 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 yo no escribí nada de eso. Bueno, bueno, no seas humilde. Lo escribiste vos con tu ayudante. Por eso decidimos contratarla. No, para qué, qué ayudante. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo te va? Muy bien. Nena, más baja la pollerita, ¿eh? Tenés muchas faltas de ortografía, querido. Mirá lo que es este escritorio. A ordenarlo. Sí. Menos mal que hice las notas por vos. Si no, no hubieras dejado de escribir esas tonterías de siempre. ¿Y? ¿No querías a tu suegra a tu lado? Buenas ganas tenés. Todo el día va a estar con vos. Vamos, ¿eh? ¡Un aplauso para Norita! ¡Norita! 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 ¡No, no, no! Mi suegra acá no. ¡No! ¡Mi suegra acá no! ¡No, mi suegra acá no! ¡Acá no! ¡Mi suegra acá no! ¡Acá no! ¡Acá no! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa, Carlos? Prométeme que nunca vas a ser como ella. Prométemelo. Que quédate tranquilo. No, no, Rosalía. Pero, por favor, te voy a traer un vaso de agua. ¿Qué hacés levantada, mamá? Ay, no podía dormir. ¿No estarás poniéndole cosas en internet a tu nieto? No, me borró de amiga. Estoy jugando a las cartas, nada importante. Perdóname. A veces hago cosas. Me lo tengo que hacer. Me paso de la raya. Es importante que lo reconozcas. Es un gran paso. Sí. No sé. No sé por qué hago las cosas que hago a veces. No sé. Me voy a conocer. Yo no me gusta estar sola. Es verdad. ¿Vos sabés cómo soy, hija? No sé. Cuando estoy acompañada, no sé qué tengo en qué pensar. Y en cambio, desde que no estoy en pareja, no sé, no sé, pienso en mí, me vuelvo hiperactiva. No sé. No sé. La verdad que ni yo me soporto, mirá. No es necesario que me expliques nada. Lo único que te pido es que te relajes, que hagas tu vida. Así vamos a estar muy bien. Te quiero. Ay, yo también, ma. Pero Gariboti merece un uno. ¿Y nunca se ha levantado a esta hora? Adiviná quién me despertó. No, pero fue por una buena causa. La abuela lo anotó en las materias que dejó colgadas en la facultad. Ah, bueno, pero eso está muy bien. Sí, papá, pero voy a esperar a que amanezca para decírmelo. Yo prometo que voy a estudiar, que me voy a poner las pilas, pero por favor, que no me vuelva más loco. Bueno, todos estamos un poco así, Fede, ¿eh? La verdad que no sé qué le pasó a su abuela. Ella no era así. Yo sí sé qué le pasa. La otra noche, cuando vos tuviste esa pesadilla... Hay días enteros que vivimos inmersos en una pesadilla. ¿Me dejas hablar, por favor, eh? No lo quería decir porque es algo personal, de ella. Pero... ¿Qué? ¿Qué te dijo? Bueno, ella dice que... que se da cuenta, que a veces se sobrepasa, pero que le pesa la soledad. ¿A quién no? Bueno, pará. ¿Vos estás diciendo que la abuela está así de densa porque no tiene a quién cuidar? Bueno, no lo digas así también, que suena mal, pero creo que si tuviera un novio sería más feliz. Y nosotros también, ¿eh? ¿Qué te dice? Con un poquito de suerte quizás le llegue el amor y a nosotros nos vuelve la paz. Vamos a ver. Hola. ¿Cómo le va, don Carlos? ¿Yendo a trabajar? Carlos, ¿está bien? ¿Se siente bien? Carlos. ¿La viste a mi suegra hoy? Eh, sí, 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 sí. Vi que se iba para la carnicería, creo que para hacer un pedido y después, bueno, como siempre, a trotar. Ah, bien, veo que estás al tanto de esto, ¿eh? Vamos al grano. Sí. Jorge. ¿Te gusta? Eh, no. Bueno, me parece una mujer muy interesante, además, además tiene esos ojos que... ¿Qué me estás sugiriendo? No me diga que le dijo algo de mí. ¿Ah? Yo lo único que te puedo decir es que no me quedaría de brazos cruzados si soy soltero como vos y una mujer atractiva, interesante, de lindos ojos, se me acerca todas las mañanas a darme charla. ¿Eh? Eso sí, ni una palabra a mi suegra ni a mi mujer de que esto te lo dije yo. Vamos. Eh. la risería, la risería, ¿no? Bueno, acá tiene, Marta. Chau, nos vemos. Bueno, la escucho. ¿Pollito? Sí. En ocho. Pollo en ocho. Bien limpito, 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 Martín, ¿eh? Grasadito. No se preocupe, pero ni un cirujano se lo va a limpiar mejor que yo. ¿Cómo anda usted? Me tiene abandonado usted. Ahora me manda su suegra. A mí no me manda nadie, no, no. Yo vengo porque quiero. A mí me gusta hacer las compras, sí, porque este señor pide bondio, la chorizo, y todo eso. Yo quiero que coma sanito. Sanito, sanito. ¿Cómo me gustaría a mí que alguien me cuidara como ella lo cuida usted? Ay, sí, sí, pero él sabe, no, es arisco. No le gusta que lo mime, sí, no. Bueno, ¿me corta bifecitos? Sí, quiero ocho. Ocho. Chiquitos, chiquitos, bien finitos, y ya sabe, magro, 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 nada de grasa. No se preocupe usted, vaya tranquila, se lo mando todo a su casa. Ay, usted es tan amable, Martín, muchas gracias. No, por nada. ¿Y vos por qué estás acá? ¿No tenías que estar trabajando? Sí, esto es trabajo, porque estoy armando una nota en el diario sobre la fluctuación del precio de la carne, ¿no? ¿Y quién mejor que Martín para asesorarme un poco con el temita? ¿Nos vemos, Norita? Ah, sí, bueno, me voy, voy a seguir trotando un poquito. Gracias, chao. Suerte. ¿Cómo es eso del precio de la carne? No, 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 fue lo primero que se me ocurrió. Decime una cosa, Martín, ¿qué está pasando con mi suegra? Y no me digas que nada, porque vi cómo la mirabas, ¿eh? Es que es una mujer simpática, amable, y la verdad que me gusta su suegra. Pero no se va a fijar nunca en un tipo como yo. Es una mujer culta, profesora de lengua, me dijo. Yo la única lengua que conozco es la de la vaca. Pero por favor, Martín, todos tenemos un poeta en un rincón del corazón. Nunca hay que bajar los brazos. Además, ¿quién mejor que un carnicero para llegar a las entrañas? ¿Eh? Bueno, pará un poco, Charlie, que a todo el mundo le vas a pedir que conquiste tu suegra, viejo. Escúchame, ¿sabés lo que decía siempre mi viejo? Sí. Cuando en un río hay pocos peces, hay que tirar muchas líneas para que pique alguno, ¿entendés? no está mal, es linda frase esa, me encantó. Ah, pará, disculpame, un segundito. Ah, la pelota, no sabés lo que es eso, Carlito. No sabés lo que es eso, una cosa de loco. Pará, un segundito, que estoy yendo. Hello, my darling. ¿Cómo estás? Very, very good? ¿Fai? ¿A qué hora? Nine o'clock. Bien, vos trae las locaciones de Buenos Aires, no, por todo, ¿eh? ¡Fai! ¡Fai! Besos, besos, mami. Besos, después nos vemos, una cosa de loco, no sabés lo que es esto, Charlie, no sabés lo que es esto. Escúchame bien, lo que es de 28 años, morochita, una cosa, bocadito, casi los huesos quedan, nada más, la conocida en el cine. Vos me estás escuchando, regaléte lo que te digo. Mi único desafío es que mi suegra tenga novio y ya sé quién me puede ayudar. ¿Vos me querés vender a tu suegra? No, vender no, te la regalo, te pago yo encima, si querés. No, no, chiste, qué rollo, escúchame, de corazón te lo pregunto, ¿cuánto hace que enviudaste vos? Uf, que estás solo. Bueno, nunca intenté estar con nadie desde que Clarita se fue. Ah, bueno, tranquilo, por eso mismo te digo, ¿no te parece que es hora de darle una nueva oportunidad a la vida? ¿Eh? Intentarlo, al menos. Mirá, hagamos una prueba. Yo te invito a cenar a casa esta noche, así, tranquilo, plan cena. La conoces a Nora, yo estoy seguro que te va a encantar. Tenés que decirme que sí, no tenés opción. O sea, yo esto lo digo por tu bien, ¿entendés? Por tu corazón, estoy pensando en tu corazón, nada más. Está bien, esta noche en tu casa, ya está. Bien, gracias. Chao. ¡Amor! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe, yo, 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 yo... ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hombre? No, no, yo quería, quería que, 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 olvídese, olvídese, olvídese. ¿De qué me tengo que olvidar? No, no, nada, de lo que le iba a decir. Ay, ¿qué es lo que me iba a decir? Este, bueno, seguro que es una, es una tuya, pero la veo usted y me pongo nervioso. Ay, bueno, cálmese, hombre, cálmese. ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, sí, es verdad, este, no sé, yo quería saber si, si, no sé, si usted y yo, y a lo mejor, podríamos salir. ¿Salir? Sí. ¿A dónde? ¿Qué? No sé. Porque la verdad es que, mamá, mamá. Ay, ¿qué le pasa a su mamá? Mañana, es mi día franco, perdón, y quería saber si podemos ir al, al papá, al, al paparque y charlar, conocernos, ¿eh? No, 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 me va a decir que no, perdóneme, perdóneme. No, pero por favor, no tengo ninguna tontería, ninguna locura, al contrario, me encanta, que es un ofrecimiento hermoso, de verdad, no me gustaría el parque sola. Sí, gracias por el ofrecimiento. Mañana ocho en punto aquí, ¿eh? Sí, en punto. ¿Qué sé yo que hacen esas remeras en una bolsa? Preguntale a tu abuela. Es hora de que cambies de vestuario. Sí, ya sé que no es tu onda, ya lo sé, pero ahora que vas a la facultad, tenés que ponerte algo bueno, mucho más serio, no sé, mejor, más formal, ¿eh? Todas tus cositas, lo que tenés que hacer, las juntás toditas y se las regalás a muchos hijos que la necesitan, Pensalo. Vamos a ir al shopping y te voy a comprar un... Pensalo. No, no, no tenés tiempo para pensarlo. Andá, estudiá, estudiá, así todo, ¿eh? Está bien, está bien. Yo no te quiero ir persiguiendo a vos, ¿eh? Tomá ritmo. Tomá ritmo y rendite. Te lo voy a sacar bueno a vos, ¿eh? ¿Vas a dar las clases o no? Sí, pero te estaba esperando. Quería entregarte esto en mano, me pareció extraño. ¿Qué es? Vino con el pedido de la carnicería, te lo mandó el carnicero, es un sobre perfumado. Qué raro. Mamá, ¿vos tenés algo con el carnicero? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Abriste el sobre? No, estuve tentada, pero no, no. ¿Cómo voy a abrir algo que no es mío? Ah, te faltó decir, no soy como vos. No, me voy al conexión. Marisa, ¿vos me ves distinta a mí? ¿Cómo distinta? No sé, qué sé yo, más atractiva, más, no sé. Sí, pero yo no sé qué pasa. Primero el carnicero que me manda cartas, el portero. ¿Qué pasa con el portero? Sí, no sé, me dijo que me quiere acompañar al parque. Estaba tan nervioso, tan nervioso, no sé, algo, algo tengo. Bueno, voy a leer la carta del carnicero. y, 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 ¡Suscríbete! Nora, usted es tan bello, brillo, brilla como las estrellas. Y aunque lo mío es la carnicería, le escribo una poesía. No puedo callar lo que siento, en mi pecho siento un viento. Cada vez que me visito, ¿qué le parece una cita? ¿Hola? Nora, querida, qué suerte que la encuentro. ¿Te sentís bien? ¿No estás enfermo? ¿Cuánto hace que no me hablas así? No, perdón, yo siempre la trato bien. Escúchame, le quería pedir un favor. Quedé con mi jefe en invitarlo a cenar esta noche a casa. Ah, está bien. ¿Vos querés que yo salga para dejarlos tranquilos? ¿Tenés miedo que te incomode con algún comentario? ¿Lo haces? No, 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 todo lo contrario. Lo que yo quería pedirle es si usted se podía ocupar de la cena. ¿Eh? ¿Te parece? Porque, nada, le hablé a usted de él, de cómo organizó la casa, de su aporte invalorable. ¿Vos me estás cargando? ¿Te la pasás quejándote de que quiero ayudarlos y ahora qué me...? Bueno, y ahora recapacité. Eso es justamente lo que le dije a mi jefe. Que no supe valorar todo lo que usted hizo por nosotros, que Fede volviera a estudiar, que la casa se vea tanto mejor, que yo tomara menos café. Fede tanto, tanto, le hablé de usted, que mi jefe ahora la quiere conocer. Bueno, está bien, está bien, no te preocupes. Te vas a lucir. Yo lo que quiero, Nora, es que se luzca usted. ¿Carnicería habla Martín, haga su pedido? No, 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 no es por un pedido, es un ofrecimiento. Sí, es una respuesta a la pregunta de la cartita que tan gentilmente me mandó. Ay, sí, tiene razón. Disculpe, disculpe, un papelón lo mío, un papelón, un papelón. Perdóneme, lo que pasa es que usted apareció esta mañana por la carnicería y la verdad es que... ¿Quieres saber si acepto la cita? Gracias. Muy amable. Ahí está. Bien, ahora mejor. No creí que iba a tener esta oportunidad tan rápido. Todos merecemos una oportunidad y sobre todo usted. La verdad, Nora, pensé, este día nunca llegaría. Yo soy muy respetuoso de todos mis clientes, ¿eh? Pero desde que usted llegó al barrio y me enteré que... Porque hay cosas que se saben, ¿me entiende? Que usted está sola. Un momentito, un momentito. No confundamos las cosas, Martín. ¿Cómo? ¿Que no voy a tener una oportunidad? Sí, claro que va a tener una oportunidad. Ajá. De aprender. ¿Cómo? Mire, si usted quiere escribirle un poema a otra mujer, primero quiero decirle algunas cositas. Yo como profesora de literatura, hay cosas que me molestan y mucho. No se ofenda y mucho. Quizá es una deformación profesional, pero no hay que tener faltas de ortografía. Y las tiene y muchas. Por ejemplo, tranquilo, tranquilo. Brilla. Es brilla con el ye, ¿no? No es brilla con y. Eso le quita muchos puntos, ¿eh? Sí, realmente tiene que estar muy atento a eso. Sí, realmente. Y bueno, y además, la rima está muy bien. ¿No? Felicito. Pero un poquito más de poesía nunca viene mal, ¿no? Y la métrica regular para abajo. No se me ponga triste, pero es así, regular para abajo. Le voy a ejemplificar para que vea usted la cartucha que me escribió los errores que tiene. Pero si no te gustaba, mamá, ¿por qué aceptaste la cita? Porque es muy doloroso. Cuando alguien te rechaza, es... Perdón, ¿puedo preguntar qué cita? No. No, ya, por favor, hay confianza. Bueno, el carnicero me escribió un poema de amor. Pero qué bien. Sí, qué bien, no, no tan bien. No, no, que realmente no... Este es un buen hombre, sí, es verdad. Pero yo llevo la docencia en la sangre, ¿viste? No sé, escribe realmente muy mal, muy mal. ¿A qué le importa eso? Sí, a mí me importa, a mí me importa. Porque yo no lo puedo soportar cuando tiene falta de ortografía, cuando no tiene sintaxis, realmente no, me importa. Ah, no, mi ex era realmente. No sé, por eso me inspiraba, ¿viste? Porque cuando a la gente le pasa todo eso, no me atrae. Hay algo que... Perdón, no entiendo, hay algo que no entiendo. ¿Usted fue o no fue a la cita con el carnicero? Sí, fue, y le dio una clase de lengua y literatura. Ah, ¿qué lo espantó? No hagas lo mismo con el portero, ¿eh? Ah, el portero. ¿Qué sé, lo vas a ocultar a Carlos? Jorge le pidió que lo acompañara al parque. Ah, pero qué bien, suegrita, se me volvió irresistible. Ah, qué raro, ¿no? No, no, ¿por qué raro? No, 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 el amor es así. El amor es así, es como la suerte, viene todo junto o no viene nunca. Es así. ¿Qué ocurre de esa cosa tan tonta, tan ridícula? ¿Dónde lo sacaste? Un sobracito de azúcar. Escúcheme, cuando lo conozca mi jefe, va a ver, le va a encantar. Es tan buen mozo, tan culto, tan inteligente. Ah, sí. Va a ver. ¿Qué, estás enamorado? No, no, que es simpático. No, 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 yo quiero que usted se enamore. Y que sea muy feliz. ¿Vos en qué andás? ¿Andás detrás de todo esto? Si yo me entero que le estás buscando novio a mi vieja, te mato. Polo, por favor, adelante, bienvenido a casa, ¿eh? Uy, Dios mío, cuánto hace que no vengo. Che, che, para, para. ¿Pero ahí no tenías el trofeo y la foto de cuando ganamos el campeonato de fútbol? Ah, sí, olvídate, mi suegra lo pasó a la sección archivado para tirar. Ustedes, querido, pero qué grande que estás vos. Hola, ¿cómo es? Hola. Marisa, vos estás linda como siempre. Entretanto, esto es para vos. No, por favor, por favor. Bueno, muy bien, Rolo, Nora, Nora, por favor. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, lo va a hacer. Ay, muchísimas gracias. Pero, pero, ¿cuánta amabilidad? Divina. Bueno, encantada. ¿Cómo le va? Sí, tenía muchas ganas de conocerlo. Sí, usted es el jefe de la sección de mi yerno, ¿no? ¿No? Sí. Discúlpeme, hay algo que yo le quiero decir. Por favor. Bueno, no es que yo no quiero opinar sobre el trabajo de los demás, pero bueno, hay algo que, bueno, necesito decírselo. Hay un error gramatical que ustedes cometen constantemente. Bueno, no, bueno, está bien, está bien, no le dije nada. Discúlpeme, le corrijo, no le voy a volver a decir no llores, señor. ¿Sabe qué? Usted me hace acordar tanto a Clarita. Ella siempre me hacía observaciones de cómo hacíamos el diario. Ah, pero ¿quién es Clarita? Mi difunta esposa, pero no es momento de recordarla ahora. Discúlpeme. Es, exacto, no es momento de recordar nada ahora. Es momento de cenar, de disfrutar de la cena que preparó acá mi suegra. Una deliciosa cena light, como te gusta a vos. Pero claro, es que así me hacía comer Clarita. Bien, bien sanito. Bueno, calmes. No, no, discúlpeme, yo no quiero arruinarla la noche. Se supone que he venido a conocerla a usted, señora. Carlos me ha contado cosas maravillosas de usted. Ajá. Carlos, ¿me acompañaste a la cocina a buscar el vino? No, pero si ya hay, ya hay, mira. Otro. Por favor. No llore. ¿Una agüita mineral? Sí, es tan amable. Bueno, no llore más. Está bien, está bien, está bien, está bien. Matame. Le estoy buscando novio. Pero vos te volviste loco. No, no, loco me estaba volviendo tu mamá a mí. Vos misma lo dijiste, que ella nos está haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque estaba sola, porque no tenía de quién ocuparse. A ver, ¿qué querías que hiciera? Que la note de prepo en una agencia matrimonial, que le ponga un aviso en el diario, se busca novio para mi suegra. ¿Qué por qué? Quiero que no juegues más con ella a sus espaldas, por favor. Mamá no es tonta. Estás sospechando que algo que pasa de un día para el otro tiene tantos candidatos. Y encima vos traés a tu jefe que habla maravilla de ella. Aba, yo quiero que ella esté bien. Bueno, si se entera que vos estás atrás de todo esto, no va a estar bien, Carlos, entendelo. Está bien. Prometeme que esto se queda acá. Prometémelo. Si consigue o no novio, es asunto de ella. Vos no te vas a meter. Está bien, perdón. Además del vino, traigan un trapo de piso que este tipo no va a levantar el parque de tanto llorar. Yo intenté conocer a otras mujeres después que se fue Clarita. Es más, cuando yo la vi, dije, qué bueno sería conocernos usted y yo. Pero... La imagen de Clarita se me aparece todo el tiempo. Todo el tiempo. Revolotea. Se me aparece. Yo no sé si voy a poder estar con otra señora. ¿Me explico? Sí, sí, se explica. No llore más, por favor. No llore, perdón. Sí, siéntese. Muchas gracias. Sí, tranquiles. Vamos a estar ya. Sí, gracias. ¿Querías que lo conociera? Ya está. Muchas gracias por hacerme conocer. ¿Qué tal le gustó? Es un tipo sensible. Seguro que le tocó el corazón. Claro. Sobre todo cuando me hablan de su difunta esposa. Me va a dejar el corazón para un triple bypass este señor. Muchas gracias. ¿Querías que lo conociera? Ya lo conocí. Gracias, no me voy a acostar, ¿eh? Si no, estoy muy cansada. Perdón, me voy. Disculpenme, no quiero ser descortés, pero estoy... Algo me pasa. Estoy, no sé, muy cansada. Me voy a recostar, ¿eh? Un gusto. Adiós. Gracias, ¿eh? Bueno, ya que la abuela nos come, ¿pedimos una pizza? ¿Vos me estás diciendo que lo trajiste a Rolo para que se levante a la abuela? Bajá, bajá un poquito la voz que tu madre está furiosa, por favor. Sí, pero te equivocaste de candidato, papá. Este tipo te espanta a cualquier mujer. Está bien, está bien. Tenés razón. Me equivoqué, pero yo con alguien la tengo que pegar, ¿entendés? Prometeme, Fede, que lo que te voy a decir no va a salir de acá. Prometémelo. Yo le dije a tu madre que iba a parar acá, que no le iba a buscar más novio a tu abuela, que no me iba a meter más, ¿está? Pero no me puedo quedar de brazos cruzados. Ya está. ¿Estamos en el baile? Bailemos. Lo que pasa es que solo no puedo, ¿sabés? Necesito un cómplice. ¿Y yo qué querés que haga? Pégatele. Pégatele a la abuela. Marcación personal. Y cualquier data que yo necesite o cualquier cosa que vos tengas para decirme, nos hablamos, estamos en contacto. Decime qué te parece, pensalo. Me parece una locura. Me prendo. Que, que, dígame que tuve una buena idea en venir al parque, ¿no? Sí, la idea es maravillosa, pero así con esa canastita no podemos trotar ni hacer ejercicio. Pero, por favor, por favor. Quiere, mire lo que es. Ajá. ¡Saná! ¡Qué pipí, ¿no? ¡Qué pícnic le preparé, ¿no? Ah, sí, maravilloso. Discúlpeme, Jorge, pero yo dulces no como. No se ofenda, por favor. Ah, no, no, discúlpeme, yo no sabía. Por favor, siéntese. Yo lo único que quería era que estemos un ratito juntos, no sé, charlar. Sí, claro, charlemos, sí, me encanta. ¿Y de qué? Eh, de que, de que, de, bueno, no, no, no se me viene nada a la cabeza ahora. Y eso que siempre tenemos temas para charlar en la puerta del edificio, pero ahora... Sí, bueno, sí, de la humedad, el ascensor, el que anda cada día peor, los del segundo, vio qué ruidosos que son, sí. Pero yo decía de, de, de charlar de nosotros, ¿sabes? Ah, sí, de nosotros, sí. Sí. Claro. De nuestra soledad, de... Bueno, Pepe, pero esa soledad puede, puede desaparecir si, 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 yo y usted, usted y yo... ¿Usted y yo qué? Eh, eh, eh... ¿Puedo decirle lo que yo siento cuando la veo en la mente y en el corazón? Qué ganas de darle un beso, doña. Jorge, yo soy una mujer grande. Ya sé, le pido disculpas si, 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 si la ofendí, ¿no? Pero, 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 ¿qué dije de malo? ¿U está mal que, 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 que nos besemos? Pero, por favor, ¿cómo que nos besemos? ¿Cómo que dice usted? ¿Qué dice? Hay que tener un poquito más de tacto. Pero somos gente grande, hombre. Dios mío, tiene que decir, no sé, un poco más, de seducción, de, de, no sé, ver de qué manera uno entra en la conversación con el otro. Pero, por favor, ¿cómo se le ocurre? Dice, le puedo dar un beso, ¿no? No, nos fuimos al parque para conocernos, sí, y para hablar de nuestras soledades. Pero, mire lo que se le ocurre. Así no es. Por favor, la verdad. Perdóneme, no, no quise ofenderle. Soy un tonto, me di cuenta. La, 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 discúlpeme si yo desperté en usted falsas expectativas, pero esto, lo que ocurrió en el parque, no ocurrió hasta mañana. ¿Escuchaste? No. ¡Mejor! ¿Estás seguro? Sí, papá. Tachado de portero. Si querés, le pregunto a algún amigo si tiene algún tío. No, 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 dejá, no hagas nada y mantén la boca cerrada, ¿ok? Chau. Dios y la Virgen Santa. Ay, yo que pensaba que era un buen plan, por Dios. ¿Me querés decir ahora de dónde saco un novio para mi suegra? ¿De dónde? Porque, viste, no es una mina fácil, es difícil juntarla con cualquiera. Yo necesito a la persona justa, ¿entendés? Tranquilo, Carlito, tranquilo. Lo vas a encontrar, ¿eh? Todo aparece en la vida. Cuestión de insistir como yo con el bar, que estoy insistiendo hace una hora para pedir un café. Te ha ocupado todo el tiempo, viejo. ¿Qué bar? Un café, no un pato a la naranja. ¿Vos? ¿Yo qué? Vos tenés que conquistar a mi suegra. ¿Y vos te volviste completamente lejos? ¿Qué te pasa? Pero vos me conocés bien, Carlito. ¿Cómo es? Yo conquistar a la suegra de mejor amigo. Pero es que por eso, porque sos mi mejor amigo, me tenés que ayudar. Por favor, escúchame. ¿Vos sos un experto en conquistación o no? Va. Va, va. ¿Y te gustan todas? ¿Te gustan rubias morenas, pelle roja, jovencita, madurita? No. Nunca dije madurita yo. Ah, ¿no? Ah, es eso. Claro, ahí está. Ahí está. No te animás. ¿Sabés que con mi suegra no podés? Es eso. No es eso, Carlito. No es eso. Ah, ¿no? Un asado. Te apuesto un asado a que no te conquistás a mi suegra. Un asado. Ajá. Completo. Completito. ¿Lo pagás vos? Sí. ¿Lo haces vos? Dale. Chupi, completo. Cuando quieras. Todo, todo incluido. Acepto. Hecho. Un asado. Eso sí, necesito algunos datos para ir trabajando, ¿viste? Lo que quieras, tengo de todo. Ok. ¿Cómo la están pasando? Bien. Bien. Estoy actuando bien. Bueno, lo estoy haciendo, lo hice con muchísimas ganas. Sí, una historia preciosa, preciosa. Bueno, vamos a un gatito muy pequeñito, muy pequeñito. Vayan a tomar un batecito, calentar el agua, bueno. Y enseguida volvemos. Pero antes voy a leerles una cartita así. Y gracias por tantas, tantas, tantas cartitas que mandan. Pero me llenan de amor, de verdad. Me hace muchísimo bien. Gracias. Dice así. Hola, Virginia. Me llamo Elina. Quería mandar un mensaje cortito solo para felicitar a la producción de Telefe por las excelentes películas que pasan todos los días. Y por las historias argentinas que hacen nuestros actores argentinos y toda la gente que se ocupa de ese programa. Sí, directores, cameraman, iluminadores. Uy, la cantidad de actores hermosos y autores increíbles. Sí, gracias, gracias. Me da mucho placer que les guste. Dice, cada historia es muy diferente a las demás. Nos hacen ver la vida desde todas las perspectivas posibles. Se aprende muchísimo de cada una de ellas. Ojalá nunca las dejen de pasar. Éxitos. Gracias, Elina. Ojalá sigamos con nuestras historias. Nos encanta hacerlas. Ojalá. La vida dirá. Bueno, un ratito muy pequeñito y volvemos. Muy bien, muy bien. Pero aplauso. Bueno, ahora vamos con el otro. No, 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 para un recreo, por favor. Dame un respiro. Estuviste meses de respiro. Bueno, anda a chatear con tus amigos, anda. No, 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 yo quiero hablar con vos. Sí, porque siempre hablamos de mí, de cómo es mi onda, mi ropa, de mis estudios, de las chicas que me gustan. Pero, ¿y vos? ¿Cómo tienen que ser los señores que te gusten? ¿Fete? ¿Fete? Dale, Abu. Si desde que te separaste, te conozco de novia. Algo tienen que tener los hombres para que te gusten. Bueno, vos no me contás de vos. Listo. Yo no te cuento de mí, entonces. ¿Los conocés por internet? Fede, ¿cómo los voy a conocer por internet? Soy una persona. ¿Cómo voy a hacer eso? No. Necesito, no sé, encontrarme personalmente con alguien. La verdad que sí. Sí, es que mi corazón y la soledad nos van juntas. Sí, la verdad que me encantaría conocer a un hombre que, no sé, que me pasen cosas, que, no sé, pero tener una compañía para ir a pasear, para ir, no sé, al parque, para hacer tantísimas cosas. Y no puedo estar sola. Pero, ¿qué tiene que tener para que te guste? Digo, para que te conquiste. Bueno, tiene que ser primero, bueno, primero una buena persona, eso sí. Sí, bueno, pero yo digo, la primera impresión, ¿cómo tiene que ser? Bueno, tiene que ser caballero, buen mozo, inteligente. No te digo intelectuales, pero ocultos, que tengan temas de conversación. Me gusta que me sorprendan y que tengamos cosas en común. Es mucho pedir. Perdón, disculpe. Profesora de literatura. ¿Y cómo se dio cuenta? No cualquiera lee la Eneida, ¿no? Ah, eh. Permiso. Yo sé que me sorprende esto, pero justamente estaba pensando que en el colegio donde yo daba clases, los profesores de literatura siempre leían un clásico, por eso me coordeno. ¿Usted es docente? Sí, de matemáticas, pero amo la literatura profundamente. Sí, es maravilloso leer, ¿no? Sí, la lectura, sí, nos hace soñar, nos hace viajar por otros mundos y por el espacio. Imaginarse, uno, la película. Es verdad, es lo que siempre le digo a mis alumnos, yo le insisto mucho a ellos, que lean, que lean porque es lo que le va a dar independencia en la vida, ¿no? Nada mejor que la lectura. Y curiosamente, todavía en la colación lo que pasa es que le insisto mucho a ellos con que vivan, porque el adolescente no está hoy viviendo, digo, no disfruta de la naturaleza, ¿no? Que a mí me encanta, por otra parte, yo soy fanático de correr a la mañana, salir a caminar, trotar, me llena de energía y todo eso, ¿no? Es bueno. Le dije algún chiste, pero no porque se ríe. No, me río porque yo pienso exactamente lo mismo que usted. Caramba, me parece que el destino quiso que nos encontráramos entonces, ¿no? ¿Te creen el destino? ¿Por qué no? Yo reconozco que los profesores de matemáticas tenemos una fama de tipos muy estrictos y esa cosa, ¿no? Usted sabe que en mi interior yo estoy lleno de sueños y de fantasías. Yo lo escucho a usted y es como si me escuchara a mí. ¿Cuál es su nombre? Pedro. ¿El suyo? Nora. Encantado. Encantado, Nora. Me voy a tomar el atrevimiento de pasar un arisito. Dado que usted es profesor de literatura, creo, tiene la impresión de que le va a interesar. Porque hoy a la noche justamente se inaugura una librería acá cerca, con las cuadras. Y, bueno, encantaría que nos viéramos ahí. Y después, si no le cae mal, discúlpenme otro atrevimiento, le invito a cenar. ¿Qué le parece? No, le agradezco mucho, ¿no? Pero no va a poder ser. No, no. Quizás me puede facilitar su número telefónico, yo la llamo en algún otro momento. ¿Qué le parece? No, no, no. Le agradezco mucho. Mire, como usted cree en el destino, si el destino quiere que nos encontremos, el destino insistirá. Adiós. Adiós. Pele, ¿apagá esas computadoras y ponés a estudiar? Ahora cuando viene la abuela, ella me toma. Ya sos grande. Los chicos en la universidad estudian solos. Pero con ellas tengo más pilas. Ah, así que te sirvió que te esté encima, ¿eh? Mirá, justo, no se afás. Ahí llega tu maestra particular. No, que estudié solo, que estudié solo. Yo me voy a recortar un rato. ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No parece. Creo que acabo de cometer el peor error de mi vida con Pedro. Pero, ¿por qué le dijiste que te llamabas así? Le falta azúcar a esto, che. Elemental, Carlito. Mirá, primero, porque jamás doy mi nombre real en una conquista. Y segundo, vos pensá un poquitito. Si le doy mi nombre real, se entera tu mujer, atacá a vos y fuiste. Che, tu hijo un capo, ¿eh? Un fenómeno. La verdad, me entregó toda la información. A él también le vas a beber un asado. De ver, ¿no? A él me debe a mí. Se lo debe a comer todos los días y se sigue así por muchos años más. Pero te digo una cosa. ¿Qué? Vos estás muy lejos de ganar la apuesta todavía, ¿eh? ¿Conseguiste otra cita? ¿Le sacaste el teléfono? Nada, querido. La apuesta es clara. Si no la enamorás, no ganás. Tranquilo, Carlito. Está muy deseoso. Y escuchá esto. Las mejores cosechas se logran sembrando despacio. ¿Dónde sacaste esa frase, pobre? Un sorrisito de azúcar. No sé por qué te cuento todas estas cosas. Ay, mamá. ¿Cuántos novios te conocí después de papá? Es que no es un novio. No sé, es alguien... No sé, es algo... Me pasan cosas, qué sé yo. No sé. ¿Lindo? ¿Es seductor? ¿Eh? ¿Es atractivo? ¿Qué? Todo eso multiplicado por cinco. Me pidió que le diera el teléfono. ¿Cómo le voy a dar el teléfono? Si no conozco, ¿cómo se lo voy a dar? ¿Cierto? ¿Y si es un delincuente? Oh, y las cosas que uno escucha. No, sí, claro, tenés razón. No, no, es un delincuente. No, no, no. Eso no es así. ¿Vos qué te parece que hago, nena? Yo no sé. A lo mejor me pierdo al hombre de mi vida. ¿Qué sé yo? ¿Vos sabés qué? Él me dijo que inauguran una librería aquí. Bueno, me dijo si quería ir, que él iba a estar a la noche ahí. ¿Qué sé yo? Yo no sé qué hacer. Lo que sientas, tenés que hacer es tu decisión. ¿Querés que te acompañe? No, no, no. Voy a ir, no voy a ir. No, no, no. ¿No querés volver a verlo? Si él va, ¿lo ves ahí? No, pero no quiero parecer desesperada. ¿Cómo voy a ir? No, no, no. Yo soy una mujer grande, soy yo. ¿Cómo voy a andar haciendo estas cosas? No, no, realmente no. Mirá, qué sé yo. Yo no sé por qué me entusiasmo con alguien. No es amor lo que me pasa. No, no. Es un hombre tan atractivo. Tiene muchas cosas. Es simpático, es atractivo, es inteligente, es seductor. Sí, la verdad. No, pero la verdad que no. No, 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 no. No quiero hablar de todas estas cosas. Realmente no me tengo que entusiasmar. No. Bueno, ándate. Ándate, déjame sola. Bueno, mamá, te quiero. Ándate, déjame sola. Anoche tuve la ilusión de encontrarla aquí. Pedro. Bueno, qué lindo. Se acuerda de mi nombre. Es lógico, va. Los docentes estamos acostumbrados a retener el apellido de 30 alumnos por aula, así que es lógico. Me jubilé como directora y creo que me acordaba de los 300 nombres de los chicos del colegio. No me digas que anoche estuvo aquí, esperando. Sabía que tarde o temprano nos íbamos a volver a ver. ¿El destino? No. El destino no tiene nada que ver con esto. Yo diría la paciencia, más bien. No, mire, sí, porque es muy difícil que una mujer como usted se resista a venir a una librería. Una mujer que ama los libros, que ama la literatura y se entera que hay una librería en el barrio. Tardo o temprano iba a venir. Y me espero. ¿Puedo tutearte? Sí. Creo que te estoy esperando de toda la vida. Ay, Pedro, recién nos conocemos. Yo sé que hay una imagen de aquello que nos dedicamos a las ciencias matemáticas con eso de que somos fríos. Yo creo todo lo contrario. Creo en las corazonadas y creo sobre todo en lo que transmiten las miradas. Mirame fijo. ¿Y qué transmite mi mirada? Soledad. Muchas ganas de volver a enamorarse. Cierto aburrimiento por no tener un amor en quien pensar. Y todo eso, lógicamente, incomoda al entorno. A la familia, a los amigos, en fin. No te asustes, ¿eh? No soy ni brujo ni adivino. Reconozco que hice un poquito de trampa, nada más. ¿Trampa? Sí. Conozco esa mirada. La veo todos los días en el espejo cuando me afeito. Me gusta mucho eso. ¿La soledad? ¿El no tener un amor en quien pensar? No. Me gusta mucho tu sonrisa. Y tu mirada. Y que en verdad no nos conozcamos todavía. ¿Y eso por qué? Porque ahora no tenés excusas para aceptar mi limitación a cenar. O a correr o a caminar alegre libre. Y de paso nos conocemos de verdad. Nunca me había pasado algo así en mi vida. Yo he sido muy enamoradiza. He tenido mis novios. Pero con ninguno me pasó lo que me pasa con Pedro. No. Este hombre me derrumba. Pero no en el mal sentido. Me abate. Todo lo contrario. Derrumba mi armadura. La pared que a veces pongo o me impongo a mí misma. Estos días desde que nos conocimos siempre encontramos un ratito para vernos. Pero yo siento que estoy con él todo el día. Sí, porque cuando no estamos juntos solo pienso en Pedro. Él sí estará en el colegio dando clases. Pensando también en mí. Y no hay noche en la que antes de dormir no hablemos. Aunque sea por chat. Y él me cuenta que está en su cuarto solo. Esperando el momento de volver a verme. Tenés razón lo que me dijiste el otro día. El amor nos pone a todos adolescentes. Ay, el amor te dice muy bien, mamá. Nunca te vi más feliz desde que conociste a Pedro. Ay, sí. Y de base a los molesto menos. Ay, no. No, no, no. Están felices, están felices. Están felices. Chau, chau, chau. Un beso. Te quiero. Te quiero, te quiero. Bueno, yo siempre fui muy exigente con mis alumnos. Sí, sí. Pero bueno, en el fondo me querían. Bueno, muy en el fondo. ¿Cómo muy en el fondo? Un día me invitaron al viaje regresado. Ah, qué bueno. Y fui. Bien. ¿Y? Pero los dos días me querían mandar de vuelo. ¿Pero por qué? Ay, no, porque no molestaba diciendo que no tomen cerveza, que no comen, que no salgan de noche. Claro, pero está muy bien que sea así, está muy bien que sea así. Bueno, yo te estoy aburriendo con todo lo que te estoy contando. No, para nada. Me encanta escucharte, me encanta. Pero mucho más me gusta cuando callas. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, diría Neruda. Sí, Neruda diría. Pero yo no digo eso, yo digo que me encanta cuando callas porque... No casi puedo besarte. ¿La abuela no viene a comer hoy? No, parece que está muy ocupada. Ah, últimamente ya no hiciste tanto con la comida sana. No dijo nada que le puse chorizo colorado a guiso. Y ni vio que compré café. ¿Pero por qué tienes esa cara, Marisa? No hay más paz en esta casa desde que tu mamá está rompiendo menos. Con todo el cariño que le tengo, lo digo. Carlos, después de tus intentos por conseguirle novio a mamá, ella está saliendo con alguien. Ah, pero qué bien. Debe ser eso lo que la tiene ocupada. Ahí está. ¿No te pone contenta por ella? Sí, lo que pasa es que la veo demasiado embalada con Pedro, así se llama. Y yo creo que deberíamos conocerlo. No tiene nada de malo que le invitemos a cenar. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando acá? No, a ver, Marisa, prometeme que no te vas a enojar con lo que te voy a decir. Yo sé que me pediste que no me metiera más, que no le buscara más novio a tu mamá, pero... No hay ningún Pedro, mamá. ¿Qué? ¿Qué postulina estás metido en esto? ¿Cómo no hay ningún Pedro? Porque... Agustín. ¿Qué? Que es Agustín. Maru, Carlos, Fede. Yo sé que no se los digo muy seguido, pero los quiero, los quiero, los quiero. Beso, beso, beso. Me voy a dar una ducha, me voy a poner linda y los invito a cenar a los tres. Pero ves, sirvió, es un cascabelito, está tan feliz. Carlos, hasta que tu amigo no la termine con mi mamá, vos a mí no me hablas más. Y vos tampoco. Bueno, el asado te lo pago porque apuestas son apuestas y la ganaste en buena ley. Pero no sé, soy un boludo de cuarto. No sé, solo a mí se me ocurre pedirte que enamoraras a mi suegra. Nosotros ahora está como en las nubes, ¿viste? ¿Cómo hago para bajarla? Y Marisa me quiere matar, con toda la razón del mundo. Así que, Agustín, te voy a pedir que la cortes con esto, que te encuentres con Nora y, bueno, termines con todo esto sin lastimarla, ¿no? Obviamente. No voy a poder terminar nada, Carlito. ¿Por qué? Porque yo también me enamoré de ella. De verdad. Hola, mi amor. ¿Qué pasa con tu marido? ¿Estás enojada? No se hablaron durante toda la cena. No, estoy muy cansada, mamá. ¿Qué haces con todas estas cosas acá? No sé. Ahora que estoy con Pedro, no sé, empiezo a... Todo se me remueve, no sé. Sí, qué sé yo, no sé. A mí, cuando uno se enamora, yo necesito estar enamorada. Sí, entonces la vida me empieza a dar vuelta. Él dice que le pasa lo mismo. Sí. Ay, yo sé, yo sé, yo sé que me porté mal con ustedes, que soy una pesada, yo lo sé. Sí, que le di vuelta a la casa. Pido disculpas. Ay, yo, sí, sí, pero ahora estoy tan bien, estoy tan bien, estoy ahí. Sí, no, 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 si no hubo. Yo sé que le hice lío con todos los adornos y demás, pero bueno, los voy a reponer. Hace lo que quieras, mami. Te quiero mucho. Yo también. Me voy a ir aquí. Aquí está. ¿Qué hizo? ¿Y qué problema hay que se enamore de verdad? No me la quisiste presentar a mí. Sí, pero lo que pasa es que Agustín armó todo un personaje para conquistarla, ¿entendés? Sí, pero fue una apuesta, Rolo. Sí, porque él no creía que yo me iba a conquistar. Te hiciste pasar por un profesor de matemática. Y tomarte por una estúpida. ¿Nora? ¿Qué es? Vine a derrumbar tu mentira. No quiero verte nunca más, nunca más. Y vos, Carlos, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Ahora, por favor, Nora. No, espera, déjame. Por Dios. Déjame a mí. Espera vos. No, 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 no. Espéreme, espéreme. Escúchame, escúchame. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me enteré? Ay, eso no tiene ninguna importancia. Se burlaron de mí, me ovejaron. Se burlaron de mis emociones, de mis sentimientos. Yo pensé que la vida me había regalado un amor. No, no, lo siento mucho. Ah, lo sentí mucho. No tenés corazón, por favor. No, no, perdón. No, 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 me toque. Me voy a Mendoza. No, perdón, perdóname. Le ruego que me perdone. Soy un tarado, no sé cómo pude hacer esto, de verdad. Pero le aseguro que yo no quise lastimarla. Ah, sí, menos mal. Mire, la verdad es que desde que usted llegó a casa... Sí, tu vida fue una tortura. Es así. Bueno, no hablemos más. Me voy. No, escúcheme, yo no quiero que usted se vaya. Lo que yo quiero es que sea feliz, nada más. Ah, muy bien, feliz. Que yo sea feliz, sí, sí. Y jugaste una apuesta. Está bien, una apuesta ridícula, el peor error de toda mi vida. Pero porque yo pensaba que si usted volvía a creer en el amor... Sí, los iba a dejar de molestar. No, no, no es... Bueno, un poquito, un poquito es eso. Pero lo más importante para mí era que usted se sintiera bien, Nora. Escúcheme, usted no tiene ni idea de lo que cambió desde que llegó a casa. No tiene ni idea. Su cara, su mirada, ¿eh? ¿O no? Cuando el portero, el carnicero y ahora Agustín, bueno, Pedro, ¿no? Se acercaron a su vida. Usted cambió, se puso muy distinta. Menos agresiva, más amigable, más simpática. Tampática, cariñosa. Feliz. Ah, feliz. Créame, créame que no... No te digas más nada, ya está, ya acabó. Bueno, pero ¿me va a perdonar? ¿Y si no te perdono? Además de un tarado y un idiota, me voy a sentir mala gente. Y no solo eso, sino que Marisa se va a enojar tanto conmigo que no voy a durar ni un día más. Ah, me corres con la culpa. Claro, yo tengo que perdonarte para salvar tu matrimonio. No, 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 no. Usted me tiene que perdonar porque yo no tuve mala intención. No, yo tampoco tuve mala intención. Todo lo que hice, lo hice para ayudarlo. Nada más ninguna mala intención tuve yo. Todo lo que hice, bueno, de hablar con el portero y contarle las cosas que pasaban detrás de las puertas, esas cosas lo hice porque, bueno, me surgía, ¿no? Y, bueno, y todo lo que hice de tirarte las cosas, de, bueno, de esconderte el trofeo de fútbol y todo eso. Y algunas cosas tiré. El café premium lo tiré. No lo tiré. No, no, lo escondí, ya te lo voy a dar. Sí, pero, bueno, y esa también, esa nota que ayudé un poquito, que hiciste para el diario... Perdón, perdón, ¿qué nota que ayudó un poquito que es cuando fue esa? No, eso hace mucho tiempo, ni te diste cuenta por lo que pasa que tenía un error de sintaxis realmente muy importante. Bueno, ya está, se acabó. Me voy y ya está. Yo lo hice todo, no quiero molestar. Yo lo hice todo para ayudarme, ¿entendés? Nada más que para eso. Yo pido disculpas, nada más. Bueno, si yo te perdono. ¿Vos me perdonás? ¿Eh? No, 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 ningún abracito, ningún abracito, porque la espina la tengo acá, mirá. No es sencilla la convivencia, aceptar las diferencias, comprender al otro, respetarle los gustos, las costumbres, pero mucho más difícil es comprender nuestras propias carencias, que a veces tanto ocuparnos del otro, tanta solidaridad excesiva, solo sirve para negar lo que nos angustia, ocuparnos de nuestra propia vida. Si entendemos eso, si entendemos eso, si aprendemos a convivir con nuestros silencios, con nuestras dudas, con nuestras preguntas, compartir una vida en familia es más sencillo. y seremos más libres, sin la presión, sin la presión, sin la ceguera de que el otro depende de nosotros. Seremos más felices para disfrutar la vida y, ¿por qué no?, para el amor, si estamos solas. Lo llevo. No voy a decir que el destino quiso que nos encontráramos. Mejor no digas nada. Acordate de ese poema de Neruda que sabés muy bien, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Eso, ¿querés? ¿querés que no aparezca más? Sí, nunca apareciste. No sé quién sos ni cómo te llamás. Yo me enamoré, sí, me enamoré. Me enamoré de un hombre llamado Pedro, profesor de matemáticas, un hombre encantador. Buena persona, inteligente. No de vos. Nora. Nora, por favor. Pará, 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 Nora. Soy yo. Soy Agustín, periodista, el amigo de Carlos, soy yo. Sí, muchas gracias por la información, pero no me sirve. A mí sí me sirve. Me sirve decirte la verdad. Y sobre todo una. Una que nunca le dije a nadie. Porque a pesar de mis años jamás me había pasado, por eso nunca lo dije, pero... Nora, yo me enamoré. Me enamoré de vos. Y quiero que entiendas que cada día que pasaba, cada momento que estábamos juntos me costaba cada vez más sostener mi mentira. Por eso quiero hablar así. Porque no solo cuando uno calla está ausente. Si no, uno mismo, hay veces, no dice muchas palabras. Porque esas palabras las dice el corazón. Es el corazón el que habla. ¿A dónde querés llegar? Quiero llegar a que me entiendas. Que cuando te besé... Cuando nos besamos... Eso no fue mentira. Yo te amo, Nora. Te amo. Me gusta cuando callas. Porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos. Y mi voz no te toca. Parece que tus ojos se te hubieran volado. Parece que un beso te cerraron la boca. No soy profesor de matemáticas, ¿cómo te darás cuenta? Pero las cámaras las sé. ¿Ah, sí? Sí, me las sé. Bueno, cualquier cosa yo te ayudo. Me encantaría. La del nueve está floja. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, nueve por una. Qué linda historia, ¿no? Oh, y hermosa. ¿La pasaron bien? Me encantó hacerla. Qué bien, Miguel Ángel. ¿Y se quedaron juntos? Claro. Sí. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Nos vamos. Disfruten de cada momento como si fuera el último. Acuérdense. Y nos quedamos con casados con hijos. Un abrazo muy grande. Gracias por todo. Como siempre.